... ... ... ... 3 y 31 minutos de la tarde. A esta hora sean todas y todos bienvenidos a la presente jornada parlamentaria que ha convocado el cuerpo legislativo de nuestro país. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sirve se dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 6 de octubre de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha jueves 6 de octubre de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la junta directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 4 de octubre de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el embajador de la Federación de Rusia ante la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Sergei Melik Bagdazarou, mediante la cual remite comunicado suscrito por la Duma del Estado de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Europeo y los parlamentos extranjeros, con respecto a la amenaza a la paz y la estabilidad en Europa proveniente de Ucrania. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Juan Romero y Edgardo Ramírez. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 87 aniversario de la siembra del líder José Pío Tamayo. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Fernando Soto Rojas y Luis Eduardo Martínez. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo a partir del punto centésimo trigésimo tercero, resultando aprobado hasta el punto centésimo nonagésimo primero. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Ramón Lobo, quien solicitó el diferimiento de la discusión. Sometida a votación la solicitud, resultó aprobada. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado ciudadano, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la ciudadana subsecretaria correspondiente a la sesión ordinaria del jueves 6 de octubre de 2022, sirvense a manifestar la conciencia de costumbre, queda aprobada la correspondiente acta. Ciudadana secretaria, por favor, sirvense a dar lectura a la cuenta. Comunicación, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto es, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente punto. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño, donde remite el proyecto de ley sobre la condecoración Gran Cacique, Huaycaipuro, Huapotori, Huaycaipuro, entre la Comisión de Política Interior y la Comisión de Pueblos Indígenas. Esto, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Por favor, incorpórese a la propuesta de orden del día del próximo día jueves 13 de octubre. Siguiente. No hay más puntos en la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Molina. Gracias, presidente. Junta directiva, diputadas, diputados. Pedimos este punto de palabra primero para agradecer la solidaridad y la atención que ha prestado todo este Parlamento al pueblo de Tejerías del Estado de Aragua en este terrible evento climático que lo ha sometido a una situación de emergencia. Allí, solamente por información, para que todas y todos manejemos, se concentró una lluvia de 210 litros por metro cuadrado en dos horas. Eso es el equivalente a una lluvia, vamos a decir, normal en 34 días. Un volumen de agua inusitado. Que, aguas arriba, por supuesto, de Tejerías, una cuenca inmensa de unas 2.000 hectáreas, inmensa para el tamaño del pueblo, el pueblo tiene 360 hectáreas, concentró esa inmensa cantidad de agua y en corto tiempo arrasó con todas estas zonas. Tenemos allí el balance actual, lamentablemente, 36 personas fallecidas, 52 personas desaparecidas aún. Pero, sin embargo, desde la misma noche, madrugada del domingo, pues esto fue entre 6 de la tarde y 8 de la noche, inmediatamente el Gobierno Nacional activó todo el sistema de control y de acompañamiento, y ya a la una de la mañana estaba presente el viceministro Pérez Ampueda para tomar el control de la evaluación de la situación. Y debo decir, presidente, cuando yo hablé a esa hora con el general Pérez Ampueda para ponernos a la orden, lo primero que nos dijo fue, ya tenemos un parte en detalle. ¿Sabe quién nos los dio? Yo, las jefas y jefes de calle del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desplegado el partido en el territorio, ayudando, inmediatamente identificando las familias afectadas, las personas desaparecidas, las viviendas destruidas, las industrias afectadas, un diagnóstico muy rápido. Y al día siguiente ya la vicepresidenta ejecutiva, Adelcy Rodríguez, es presente con el cuerpo de vicepresidentes para tomar acciones en el tema. Se instaló un punto de control ayer el presidente Nicolás Maduro, allí acompañando al pueblo para dar orientaciones del trabajo que se debe avanzar. Debo decir, luego, cuando el cambio de plano del comandante Hugo Chávez, una de las cosas que personalmente me preocupó fue, se rompió la conexión amorosa entre el pueblo y su líder. Ayer vimos al presidente Nicolás Maduro allá en Tejería. Lo que yo sentí es que esa conexión amorosa hoy está más viva que nunca. La conexión amorosa entre el presidente Nicolás Maduro, líder de la revolución, y el pueblo, que sabe que con su presidente se puede contar y estamos seguros que vamos a resolver y vamos a salir de esta. Allí, hasta hoy, debemos decir, el Ministerio de Alimentación, todo un despliegue de distribución de alimentos en toda la población de Tejerías, el Ministerio de Aguas dotando de agua potable, PDVSA Gas, restituyendo el suministro de gas en todo el territorio de Santos Michelena, CorpoELEC ya hasta esta mañana, 92% restituida la distribución de energía eléctrica, el Ministerio de Obras Públicas con 32 maquinarias y 20 volquetas sacando escombros, vale la pena mencionar, la condición es tan compleja que no pueden más de 20 volquetas a la vez, no pueden entrar más camiones, los sitios fueron muy afectados y es muy complicada la accesibilidad, pero allí están trabajando. El tema de la recolección de basura junto con el partido, las estructuras de comunidades, de VCH, de calles, pero con los consejos comunales y con el puesto de comando, trabajando en conjunto. En el tema de vivienda, ya lo decía el presidente Maduro ayer, ya la gran misión Vivienda Venezuela está ordenando el trabajo para 400 viviendas que se deben terminar en Aragua para estas familias damnificadas. damnificadas en temas de salud, 23 puntos de atención en las 23 comunidades más afectadas, el tema de la telefonía que había sido destruido ya se restituyó, no había señal de radio porque la repetidora, el deslave la derrumbó, ya hoy en la mañana se restituyó la señal de radio. Es decir, allí está un gobierno nacional, un gobierno estadal, un gobierno municipal, un gobierno comunal, con un partido revolucionario trabajando junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para restituir las condiciones de vida del digno pueblo de Tejerías. Nuevamente, les damos el profundo agradecimiento a este Parlamento por estar tan pendiente del pueblo de Tejerías. Y, Presidente, estamos seguros, pese a la tragedia, nosotros allí, otra vez, podremos decir, venceremos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, querido diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Diputada, diputado, pueblo de Venezuela, con especial mención a los pueblos de Aragua. Estamos unidos, deberíamos estarlo, en el dolor, en el dolor de un pueblo, el de las tejerías, que se ha visto afectado por una tragedia, producto de las fuerzas de la naturaleza. Una tragedia que va más allá de lo que muchos pudieran apreciar. Yo, ayer, tuve la oportunidad de recorrer durante varias horas la población de las tejerías, de estar en el antiguo estadio, en el mercado, en la Plaza Bolívar, en la iglesia, en la zona industrial. Y lo que allí vimos, insisto, no es fácil de señalar. Vi también, y debo destacarlo, un pueblo que no se rinde. Un pueblo que estaba allí, también en unidad, todos, sin excepción, haciendo grandes esfuerzos para superar los difíciles momentos que se viven. No fue, por cierto, las tejerías, la única población afectada en las últimas horas, últimos días, por el tema de las depresiones tropicales. Hubo otras, pero que no sufrieron los embates con tanta fuerza, pero también a ellas debemos dedicarle especial atención. Yo debo reconocer, porque insisto, estuve en el sitio, nadie me puede señalar algo distinto a lo que vi, que había una presencia extraordinaria, importante, de representantes de todos los órganos del poder público. Decenas, centenares de hombres y mujeres estaban allí desplegados. Quiero reconocer, en ese sentido, el esfuerzo que adelantaba el Ejecutivo Nacional, estuve en el puesto de comando, allí al frente la vicepresidenta ejecutiva, la gobernadora del Estado de Aragua, Karina Carpio, los alcaldes, no solamente de Santo Michelena, sino también del municipio San Sebastián, vecino por el sur, de la municipalidad de Santo Michelena, el alcalde de Revenga, el alcalde de Lama, de Girardot. Los organismos de seguridad, con especial mención, porque era hermoso lo que veíamos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se trata ahora de iniciar un proceso complejo, difícil, entrar a los muertos, dolorosa experiencia, ubicar a los desaparecidos, cuya cifra ya ha mencionado el diputado Molina, ojalá que opere el milagro de que aparezcan y regresen a sus hogares, y luego garantizar que en el más breve plazo, los habitantes de las tejerías recobren la normalidad. Decía en una breve entrevista, hace unos minutos atrás, que como gobernador de Monagas tuve la experiencia en su momento de atender a muchos damnificados de Vargas, y que el haber recibido a centenares de familias del hoy Estado de La Guaira, me permite señalar que hay que hacer un gran esfuerzo, para que cualquier iniciativa que se adelante, tiene que ser el garantizar que en la municipalidad de las tejerías, se resuelva la situación. Tienen que estar allí, porque es su sitio de vida, su cultura, su forma de trabajar. Es necesario garantizar desde la Asamblea Nacional, y allí otra vez estamos todos unidos, que se produzca el mayor apoyo a las instancias que van a cometer entonces la reconstrucción, no solamente son las casas, es las fuentes de trabajo, son las industrias, es el comercio, son las empresas. Así que tenemos un gran reto todos por delante, el Ejecutivo Nacional, el Parlamento, y las distintas instancias de gobierno regional y local. Un comentario final obligante. Somos una oposición democrática, somos una oposición constructiva, y lo que vamos a decir, lo vamos a decir de corazón. Reitero, soy testigo del esfuerzo que se está adelantando en el municipio, pero conviene también que aprendamos de las tragedias. En el Limón, hace muchos años atrás, en el estado de Aragua, hubo una vaguada que causó inconsiderables daños. Pero años después se repitió, pero el aprendizaje de la primera tragedia permitió que a pesar de que la naturaleza embistió, no se hubiese producido ni un solo fallecido. De tal manera que, preveniendo, acometiendo con verdadera eficiente el manejo de los riesgos, teniendo muchísimo cuidado con informar y con evitar incluso que en zonas de alto peligro se erigen viviendas, tenemos eso por delante. Anuncian, Dios quiera que no sea como la actual depresión, una nueva depresión tropical. De tal manera que alertas a todos, alertas a todos para evitar consecuencias que ninguno quede que se den. Al pueblo de las tejerías, de Santo Michelena, y a los pueblos de Venezuela afectados por las inundaciones, que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Nuestra condolencia de todos, porque entienden de todos, a las familias afectadas, y la seguridad de que en este país hermoso, que en esta tierra hermosa que es Venezuela, encontrarán siempre una mano amiga que se les extienda, que les brinde apoyo, y que les permita superar tan difíciles momentos. Muchísimas gracias. Gracias. Desde el mismo sábado, en la noche, y ayer, viendo las imágenes de los abrazos, de la solidaridad, de la compasión, de la contención de nuestro presidente Nicolás Maduro, con todo el pueblo de las tejerías que hoy sufre, que hoy está sometido a dolores profundos, del cual todas y todos debemos hacernos solidarios. Se me vinieron a la mente tres eventos, uno de lesnables, y dos que me enseñaron profundamente. El primero, el del esnable, que desecho rápidamente, es el de un expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, arrojándole rollos de papel toalé, a ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico, sometidos a los rigores de la emergencia climática. Lo desecho rápidamente, porque es la expresión de la deshumanización de un individuo y de un sistema. Las otras dos me acompañarán hasta el fin de mis días. En los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2010, Venezuela estuvo sometido a terribles rigores y a lluvias de una intensidad tal que generaron en esos momentos de mediados de septiembre del año 2010, no podíamos evaluar la magnitud de la tragedia. Pero de esas lluvias, de septiembre y octubre del 2010, más de 120.000 personas debieron ser damnificadas solo en la ciudad de Caracas. Pero recuerdo una noche de septiembre, llovía torrencialmente en todo Caracas y me hablan de un deslave en Antímano y me fui hasta allá y ahí había siete personas fallecidas, entre ellos tres niños, en una vivienda que había sido arrasada por la quebrada desbordada. Desde allí llamé al presidente Chávez y lloramos juntos. Al día siguiente estaba Chávez en Antímano en un sector que se llama La Pedrera y ¿saben por qué se llama La Pedrera? Porque el capitalismo depredador y salvaje sacó de esas montañas todas las piedras para usarlas en cantera y en construcciones y para construir edificios y para construir puentes y dejó una galleta de tierra que se vino completamente. Los seis sectores de La Pedrera se derrumbaron en esos días de septiembre. Y estaba Chávez con un megáfono dirigiendo personalmente ese proceso terrible terrible de sacar ese día más de 1.300 familias del sector de La Pedrera. Y recuerdo que estábamos en el refugio de Pastas Roncos y a las seis de la mañana del día siguiente estaba ahí Hugo Chávez y me dijo yo creo que es hora de tomarnos un cafecito. y de allí todos los espacios disponibles incluido el Palacio de Miraflores para el pueblo de Caracas para que pudiera recibir la atención de todas y de todos. Pero hay una más que especialmente me tocó ayer viendo al presidente Maduro con el pecho henchido de fuerza para la solidaridad para el abrazo para el acompañamiento abrazando a la niña que le decía Maduro como también lo llama mi hijo Lucas Bantroy al presidente Maduro o abrazando a la mujer que llora y diciéndole no te preocupes vas a tener tu casa van a tener los comercios todo lo que la naturaleza por culpa de la emergencia climática arrasó será restituido será reconstruido y será mejorado por la fuerza de esta revolución. Esta tercera anécdota me toca directamente a mí me enseñó directa y profundamente a mí era el 23 de agosto del año 2012 estábamos en plena campaña electoral para la reelección del comandante Hugo Chávez la más dura de todas las campañas porque fue la campaña electoral donde además de los rigores que una campaña electoral comporta también estaban los dolores de la enfermedad de nuestro comandante y el enemigo sabía perfectamente eso porque trataba permanentemente de provocar situaciones que obligaran a Chávez a exigirse en el desarrollo de esa campaña y me acuerdo que en horas de la tarde en la ciudad de Cumaná estábamos cerrando campaña estábamos haciendo el meeting principal de campaña allí en Cumaná en el estado Sucre y antes de que el comandante Chávez comenzara a hablar empieza a llegar noticias a la tarima de que estaba lloviendo en Cumaná Mientras hablaba cosas que además hacía frecuentemente por distintos temas y por distintos tópicos ¿verdad Iris? ¿verdad Pedro? el comandante Chávez hablaba y volteaba y nos preguntaba ¿cómo va Cumaná pero lo que de verdad me marcó para el resto de mi vida es que después del multitudinario acto en Cumaná cuando se entera de la situación el comandante Chávez dice yo no puedo hacer otra cosa sino irme para allá y algunos de nosotros preocupados por su situación de salud y también por el devenir y el desarrollo de la campaña todo hay que decirlo le planteamos si era recomendable que hiciera ese viaje y él me agarró el brazo y me dijo uno nunca en ninguna circunstancia en ninguna condición un revolucionario debe perder la humanidad la humanidad debe acompañar a todo revolucionario y a toda revolucionaria eso jamás se me va a olvidar lo digo desde este sentimiento que tengo de que ninguno de nosotros ni nosotras deberíamos estar hoy aquí de que ninguno de nosotros ni nosotras deberíamos estar discutiendo leyes lo hacemos por obligación de nuestra función y de nuestro trabajo no deberíamos estar hablando de otra cosa que no sea como acompañar al municipio santos michelenas en la población de las tejerías en el estado de Aragua me da vergüenza la obligación que tenemos de atender el oficio de este parlamento y no creo que todo se debía reducir a aprobar un acuerdo de duelo por la tragedia de las tejerías esa fue la razón por la que decidí sacar del proyecto del orden del día ese proyecto de acuerdo porque me sonaba a más de lo mismo perdónenme la autocrítica me sonaba a una especie de saludo a la bandera diputado Molina bajo ninguna circunstancia podemos perder la humanidad y muchísimo menos las diputadas y los diputados que estamos obligados a estar enterrados en el lodo junto al pueblo de las tejerías y junto a cualquier hombre o mujer de este pueblo de Venezuela que sufre cualquier tipo de rigor esa es nuestra obligación principal no un discurso no una declaración no levantar una mano para un artículo de una ley esa es nuestra obligación principalísima por eso más allá de acuerdos que no vamos a aprobar ni merece la pena ser aprobado en esta asamblea nacional yo les ordeno que de manera organizada para no obstaculizar el trabajo arduo ordenado que es lo más importante frente a una tragedia natural ordenar la ayuda ordenar el acompañamiento pues bien incorporémos a ese a esa ordenada manera de superar esta tragedia estoy nombrando una comisión especial presidida por el diputado Ricardo Molina y el diputado Luis Eduardo Martínez como vicepresidente que estará conformado por todos los diputados del estado Aragua del estado Miranda por la junta directiva de esta asamblea nacional y por los jefes y subjefes de las fracciones políticas para que se generen los equipos de guardia que estarán junto al gobierno nacional junto a la fuerza armada nacional bolivariana junto al gobierno regional y al gobierno municipal pero principalmente junto al pueblo de las tajerías diciendo una sola cosa que necesita usted que yo haga sin protagonismo alguno sin avidez por las cámaras de televisión ¿qué necesita que yo haga? ¿necesita que agarre una pala? déme la pala ¿necesita que caliente una comida? ¿necesite que cargue un niño? ¿necesite que busque la sonrisa de las personas que hoy sufren? ¿qué necesitan ustedes que yo haga? esa es la única orden que reciben diputadas y diputados en esa comisión que preside a partir de este momento Ricardo Molina también tenemos un centro de acopio en el edificio de los pajaritos en la sede administrativa de la asamblea nacional hacemos un llamado para que principalmente sea agua potable y alimentos enlatados la inmensa mayoría de la necesidad actual del poder de las tejerías está completamente cubierto en materia de alimentación en materia de salud en materia de remoción de escombros y sobre todo en materia de acompañamiento por este gobierno nacional por eso puse el ejemplo del esnable que pasará la historia como uno de los hechos más bochornosos en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica y de la hermana nación de Puerto Rico que más que nunca merece su libertad y su independencia de un señor lanzando rollos de papel toalé a personas damnificadas porque créanlo créanlo porque siendo estudiante de medicina me fui a acompañar amigos que fueron afectados por la tragedia del río del limón que no es lo mismo no es lo mismo vivir una situación de tragedia natural con un gobierno a espaldas de la gente que con un gobierno que como demostró ayer el presidente Nicolás Maduro que como demostró la vicepresidenta ejecutiva que como demostraron los ministros del despacho del presidente Maduro que como demostró la fuerza armada nacional bolivariana está allí con ese pueblo al mismo tiempo nosotros nos sumamos ya hay un comunicado que fue publicado que lo voy a pedir a la secretaria que lo lea al final de esta intervención nos sumamos al duelo y al luto que ha decretado el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro para que son útiles ustedes hoy para acompañar a quien sufre para acompañar a quien haya perdido en seres o familiares para que son útiles ustedes hoy para ayudar para acelerar todo este proceso de recuperación y que nos podamos ver como nos pudimos ver después que nació la gran misión vivienda Venezuela y después de dos años y tres años recordar familias de antímanos que los llevábamos a sus apartamentos nuevos en Santa Rosa de la avenida Libertador o a Catia o a la avenida Andrés Bello ver esas mismas caras entrando a sus apartamentos nuevos a las caras que sufrieron en septiembre y octubre del 2010 ahora transformadas en felicidad no tengo ninguna duda después de ver al presidente Maduro ayer enterrado en el fango junto a su pueblo de las tejerías que muy pronto que más temprano que tarde sobre las tejerías diremos aquí están las casas nuevas aquí están los nuevos comercios aquí están las nuevas plazas aquí están los nuevos parques y aquí está de nuevo la sonrisa de nuestras niñas y nuestros niños y ahí podremos decir como dijo el diputado Molina venceremos ciudadana secretaria por favor típese de leer el comunicado publicado el día de ayer república república bolivariana de venezuela comunicado la noche del pasado sábado 8 de octubre ocurrió un deslave provocado por lluvias torrenciales que originaron el desbordamiento de cinco quebradas en las tejerías municipio santos michelena estado aragua produciendo un número significativo de víctimas y pérdidas materiales ante estos dramáticos hechos el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moro declaró tres días de luto nacional y ordenó realizar el máximo despliegue del gobierno bolivariano con todos sus organismos de seguridad y gestión de riesgos para atender la emergencia presentada la asamblea nacional se une al dolor que embarga a las familias venezolanas afectadas por tan lamentable pérdida como consecuencia de esta catástrofe natural y le transmite un mensaje de solidaridad acompañándolas en estos días de duelo finalmente queremos informar que desde esta fecha la asamblea nacional se convierte en centro de acopio para todas las donaciones dirigidas a brindar apoyo a los afectados por esta terrible tragedia el sitio de recepción de las donaciones será en la planta baja del edificio José María Vargas sede administrativa de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez Gómez presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente por favor diputado Ricardo Molina diputado Luis Eduardo Martínez manténganos permanentemente informados del desarrollo y el trabajo de la comisión especial nombrada el día de hoy ciudadana secretaria sírvase de dar lectura al proyecto de orden del día punto número uno proyecto de acuerdo en repudio al laudo arbitral de París de mil ochocientos noventa y nueve y punto número dos continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora esto ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta del orden del día presentada hoy sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número uno proyecto de acuerdo en repudio al laudo arbitral de París de mil ochocientos noventa y nueve esto sea no presidente voy a dejar en el derecho de palabra al profesor diputado Germán escarrar honorable y apreciado presidente de la asamblea nacional distinguidas vicepresidentas personal administrativo y de secretaría honorables diputadas y diputados de este parlamento venezolano en primer lugar diputado Molina mi amigo manifestara aunque públicamente mi solidaridad militante y ponerme de acuerdo con usted para algunas iniciativas que ya habíamos tomado y a la vez reconocer las sinceras profundas honestas y muy humanas palabras de nuestro presidente de la asamblea nacional tomando lo que él dijo debo comenzar por afirmar que estoy cumpliendo un deber y es el deber de honrar y defender la patria tal como lo dice la constitución de la república bolivariana de venezuela en el título relativo a los deberes nos toca tratar aunque brevemente un tema extremadamente delicado para el país muy particular en lo que respecta la situación actual y que nos obliga en esta síntesis a hacer un esfuerzo sobre todo de comprensión de la situación le he dicho a algunos amigos periodistas que difiero de ellos cuando dicen que en sus encuestas no aparece el tema del exequivo suelo manifestarles que allá hay un sentimiento subyacente y que ese sentimiento se expresará en el momento en que la providencia y las circunstancias históricas así lo señalen mi labor en este momento es de orden pedagógico por eso les pido disculpas y con la venia de ustedes voy a leer dos párrafos para no consumir el tiempo solo en la lectura de estos documentos esta es una nota inglesa dirigida al gobierno norteamericano y dice al final al norte de la américa del sur existe un llamado país un llamado país Venezuela que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas autoridades no pueden siquiera considerarse como sujetos de derecho internacional más adelante en esa nota dice las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo el territorio de Venezuela se prevén fáciles y simples de desarrollar dado el estado de impotencia y anarquía en que se encuentra su costo se estima no será superior a la cantidad de 20.000 libras esterlinas que entonces sería dividido en partes iguales entre nuestros gobiernos en la segunda nota solo leo un párrafo el párrafo final en esta segunda nota también dirigida al presidente de los Estados Unidos se dice si lo que hace vacilar al gobierno americano para dar una respuesta favorable a nuestra propuesta es el costo de tal operación y la participación militar repite en la ocupación total de Venezuela el gobierno inglés le manifiesta por esta nota que está dispuesto a realizar por sí solo la acción militar requerida si parte de ello cuenta con la quiesencia del gobierno norteamericano perdón americano dice que le manifiesta además que está dispuesto a cumplir con los términos del reparto territorial propuesto haciendo la debida entrega del territorio una vez que nuestras fuerzas militares hayan terminado su tarea de ocupación y previa la entrega de 10.000 libras esterlinas para sufragar la mitad de los gastos militares propuestos esta carta de la ignominia como otras cartas como otros documentos me he propuesto reunirlos y lo he llamado así notas de la ignominia contra Venezuela demuestran lo grave de aparecer divididos frente a un problema de esta magnitud donde un costado de la patria nos fue arrebatado casi 160.000 kilómetros cuadrados y hoy se constituye en un escenario de donde sale el petróleo nuestro de donde sale el gas nuestro de donde sale el oro nuestro y donde se pretende vulnerar en términos verdaderamente insolentes e inmorales como lo hizo el subsecretario de estado hace días al decir que el laudo de París había definido el territorio de Venezuela y que debíamos someternos a la posición de la corte internacional de justicia quien les habla no mueve campanillas de incienso ante las puertas de la corte internacional de justicia por el contrario apoyamos la posición táctica en algunos aspectos estratégicos de prudencia operativa del jefe de estado de la vice presidenta de la república y del equipo de agentes y coagentes que están trabajando este tema desde hace mucho tiempo pero hemos llegado al punto axial al punto culminante las demás generaciones pudieron darse el lujo de dejar pasar cuatro décadas sin que se hablara del tema las demás generaciones pudieron decir bueno eso se decidirá en el futuro nosotros los venezolanos de hoy las venezolanas de hoy seremos testigos entonces o de un acto trágico sobre la república o de actos gloriosos en defensa de nuestra soberanía y de nuestros derechos fundamentales la opción está allí hay solo dos caminos o el camino de la anarquía que acabo de leer o el camino de la división o el camino de la unidad nacional para defender la patria que es a lo que yo me quiero referir en el orden jurídico si esta fuera una exposición jurídica sería muy sencillo se produce un laudo como producto del tratado de Washington el laudo no está motivado un acto jurídico sin motivación no hay traslado in locus para conocer el área geográfica no está representada Venezuela se aplica la doctrina francesa del exceso de poder y la extralimitación de funciones porque tomaron decisiones para las que no estaban autorizados jurídicamente sustituyeron conceptos le dieron la espalda al sagrado principio del utiposidetis juris de tal manera que para nosotros para cualquier jurista de mediana formación para cualquier ciudadano más o menos informado sabe que ese laudo de París además de inmoral ilegal nulo e írrito no tiene ningún valor en relación al territorio venezolano y eso es lo que hizo que se redactara de manera distinta el artículo 10 parte infine de la constitución vigente de la república no aceptamos como definiciones territoriales aquellos laudos o tratados que estén viciados de nulidad y este es un tratado nulo pero además con un hecho adicional el acuerdo de ginebra o tratado de ginebra separa la controversia o interpretación sobre ese laudo y obliga a las partes a las partes que no es solo guyana inglaterra también obliga a las partes a tener que resolver el tema en el marco del derecho internacional y de manera directa y a través del diálogo no obstante ello el secretario general guterres de las naciones unidas por supuesto preavisado por el secretario general banquimun decide él que la corte internacional de justicia tiene jurisdicción y competencia para obligar a venezuela a asistir a la corte y a debatir sobre el tema en el derecho internacional público no el nuevo con fernador ruso ruso todas las escuelas modernas desde hugo grosio está el concepto de justicia en los procedimientos internacionales y en los tratados y si usted va a debatir un tema territorial tan delicado entonces el único camino es la cláusula compromisoria es decir Venezuela con Guyana tienen que solicitar la intervención de la corte internacional de justicia lo que jamás ha hecho Venezuela por el contrario siempre ha dicho la doctrina de estado es el utis posidetis iuris es el acuerdo de ginebra y nosotros no vamos a la corte internacional de justicia o a una solución judicial en este momento el gobierno dirigido probablemente por uno de los hombres que más conoce el tema son seis años y tanto al lado del presidente chávez eso es algo así como postdoctorado como phd en materia de relaciones internacionales además del aporte y del conocimiento personal es el único presidente que vino aquí a esta asamblea a exponer el tema en 2015 es el único presidente que ha sido con fuerza del diálogo y de la idea de la paz el que se ha movido para abrir caminos que ahora en la circunstancia actual que vive Venezuela algunos rechazan la idea del diálogo y de la paz porque hay empresas de todo orden la exomóvil la chevron entre otras empresas fundamentales que están ahí explotando nuestro petróleo ante eso el gobierno decide presentar objeciones preliminares los que estudian el tema saben que usted no tiene que ser parte procesal para presentar objeciones preliminares una vez que se decida el gobierno tomará las decisiones que considere necesarias para seguir el cauce procesal que corresponda yo no me lo traje pero tengo el expediente de la mayoría de los jueces una viene del departamento de estado otra es asesora fue asesora de guyana otra fue asesora o es asesora o fue de las empresas que están explotando allí de tal manera que producida en los próximos días o quizás meses nosotros ya tendremos con claridad con firmeza y con sentido de defensa del territorio la posición de estado que solo corresponde al presidente de la república Nicolás Maduro Moros y en quien hemos pedido en este momento tan crucial y difícil que se manifieste nuestra expresa e inequívoco reconocimiento a la labor que viene haciendo de manejar el diálogo y de a la vez defender el territorio nacional en el orden jurídico nuestro equipo 64 rectores 64 rectores que constituyen el gabinete académico tiene elaborado 100 títulos de defensa de Venezuela ese mismo equipo que tenemos en esa comisión de los 64 no sé si más rectores 64 rectores tienen el glosario de términos definitivo ese mismo equipo Cuadayuba trabaja al lado del equipo a su vez nacional e internacional que viene desarrollando la defensa de nuestro territorio coordinado por esa acertada sabia valiente mujer que es Delcy Rodríguez Gómez pero también con las orientaciones fundamentales del jefe de estado el presidente de la república Nicolás Maduro Moros hubiera sido interesante leer por lo menos dos de las cartas del presidente Maduro al secretario Guterres quien no tenía competencia para hacer lo que hizo además en teoría jurídica es un hecho extraño que un órgano del ejecutivo en este caso internacional administrativo le diga a una corte a la corte internacional de justicia si usted tiene competencia por encima de su estatuto y por encima de las leyes que rigen al orden internacional frente a eso y frente a los miles de problemas que hay en el país gracias a Dios yo soy creyente y perdonen que lo diga así gracias a Dios tenemos un gran presidente que con equilibrio con firmeza con serenidad no descuida ni un momento las circunstancias históricas y políticas y de carácter geopolítico que rodean este tema yo tengo que decirle finalmente honorable presidente de la asamblea nacional yo tengo que decir y perdonen que repita lugares comunes de las clases de pregrado pero necesito decirlo no es lo mismo república que estado no es lo mismo estado que nación y no es lo mismo nación que patria la república es el conjunto ordenado de las instituciones políticas que fundamentan lo que llaman régimen a un régimen a un sistema político el estado es la ordenación jurídica de la nación la nación es un concepto sociológico y se expresa fundamentalmente en la idea a veces de sentimiento de una axiología de unos valores de unos principios pero la patria hay la patria la patria es mucho más que eso es mucho más que un estado que una república que una nación la patria es el dolor de bolívar la patria es el dolor de todos nosotros la patria fueron las últimas palabras del comandante chávez tenemos patria lo dijo una y otra vez y eso es lo que tenemos que defender nosotros vamos a defender la patria fundamentalmente nosotros ojalá los norteamericanos y su gobierno ojalá Guyana ojalá Inglaterra y su monarquía no se equivoquen con el pueblo de Venezuela aquí todos ya tenemos tomada una decisión ni en las manos del presidente de la república se va a perder el exequivo ni en las manos de este parlamento ni en las manos de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana ni en las manos del heroico pueblo de Venezuela hay posibilidad alguna al leer esto al leer esto arde el alma que nos hayan en algún momento de la historia tratado así de esta forma un minuto diputado gracias honorable presidente que nos hayan tratado como acabo de leer es verdad que estábamos divididos es verdad que estábamos exhaustos financiera y económicamente había terminado la guerra larga y no estaba al mando un presidente caracterizado por la heroicidad y la valentía más bien echó a correr cuando el general Castro dijo allá en Cúcuta que con 70 hombres bajaba a Caracas a tomar el poder pues hoy día tenemos un presidente valiente hoy día tenemos un parlamento de valientes hoy día tenemos titulares de instituciones valientes y hoy día tenemos un pueblo que no está dispuesto a entregar el territorio nacional esta carta de la infamia y de la ignominia no se podrá repetir más nunca yo conozco la vida me ha permitido conocer muy de cerca a la fuerza armada nacional bolivariana y ahora me refiero a ellos y termino esto de que se ocupa el territorio de manera simple probablemente no lo sé pudo haber sido en ese pasado de ignominia pero jamás con la sagrada fuerza armada nacional bolivariana que protege vigila defiende y además tutela toda nuestra soberanía nacional para ellos mi recuerdo y mi evocación en esta intervención como la hago con el pueblo de Venezuela con nuestro parlamento y con nuestro presidente yo debo terminar diciéndoles el esequivo es nuestro no hay ninguna duda es nuestro el sol de Venezuela nace en el esequivo el que se que se se en el derecho a palabra Ahora al diputado José Gregorio Correa. Mi palabra de pesa me ategería a sus habitantes, a quienes perdieron amigos, familiares. Me uno al duelo de este Parlamento y al duelo de toda Venezuela. Por esa tragedia tan fea y tan triste que la naturaleza le tocó en nuestra tierra y en esa tierra de Aragua. ¿Por qué el exequivo es nuestro? Es una cosa que venimos diciendo que el exequivo es nuestro, pero el por qué, el por qué del mismo. En 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela con Carlos III. Me encanta que Juan Romero asienta. Y desde ese momento, el territorio comprendido para la Capitanía General de Venezuela, el margen, su límite, es el río norte del exequivo, es la costa del río norte del exequivo. Por eso es que ese territorio es nuestro, desde ese día hasta hoy. No hay otra forma. En 1786, que se hace el primer mapa de Venezuela, se indica que el río exequivo es el límite oriental de la Capitanía General de Venezuela. En 1803, Francisco de Miranda publica el mapa geográfico de América Meridional bajo el patrocinio británico y aparece el exequivo como parte y límite de la Capitanía General de Venezuela, como se puede evidenciar en este mapa mandado a ser en ese tiempo por Francisco de Miranda. Simón Bolívar, tiempos de la libertad de Venezuela para Carabobo, llama a los habitantes del exequivo para que se unan a la batalla, porque ellos eran venezolanos y que los que no participaran los conminó a que abandonaran el territorio venezolano, el territorio de Venezuela, que era el territorio de la Capitanía General. Por eso es que Venezuela, ese territorio es nuestro. Entonces, hemos hablado del laudo, hemos hablado del Acuerdo de Ginebra, hemos hablado de todo, pero yo quería hoy, señor Presidente, señores diputados, hacer referencia a por qué nosotros llamamos el exequivo un territorio venezolano, que nosotros no estamos dispuestos a dejarlo perder mansamente. No sólo el astro rey nace en el exequivo, es que nacen los venezolanos allí, nace nuestro territorio, nace nuestra minería, nace lo que se llamaba los minerales líquidos, y los minerales sólidos, esos nacen en el exequivo, y nosotros somos parte del exequivo, y no estamos dispuestos a perder el exequivo, porque el exequivo no es un tema de política, es un tema de integridad venezolana. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadanas secretarias, por favor, sirvase de dar lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en repudio al laudo arbitral de París de 1899, considerando que el pasado 3 de octubre se cumplieron 123 años del infausto laudo arbitral de París, que en forma irrita, ilegal, violadora de los principios y normas del derecho internacional público, buscó consolidar, mediante una sentencia arbitral, el despojo de 159.500 kilómetros cuadrados de Venezuela, comprendiendo el territorio de la Guayana Esequiba, que constituye parte integrante de los espacios geográficos de la patria venezolana, antes de su independencia y de la transformación política asignada el 19 de abril de 1810, con fundamento en el principio Iuti Posidetis Iuris, y que por derecho le pertenece a Venezuela, conforme a diversos títulos que a partir de la Capitanía General y su creación, al oeste desde la medianera del río Esequibo. Considerando que en 1962, dentro del sistema de Naciones Unidas, Venezuela fue oída por el mundo entero en su justa reclamación territorial e histórica, lo cual dio lugar a intensas negociaciones diplomáticas entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y la República de Venezuela, Estados Partes en el laudo de París de 1899, en cuyo marco se presentaron los sólidos argumentos, motivos y evidencias que dieron lugar en 1966 a la suscripción del Acuerdo de Ginebra. Considerando que en el curso de esos cuatro años de amplias discusiones entre las partes, Venezuela dio a conocer especialmente al Reino Unido sus argumentos, informaciones y evidencias que justificaron la suscripción por ambas partes del tratado, cuyo título establece claramente que su objeto es resolver la controversia sobre la frontera entre Venezuela, el Reino Unido y la ex-colonia británica denominada Guayana Británica, popularmente conocida como Acuerdo de Ginebra. Considerando que entre los motivos, razones, argumentos y evidencias que se esgrimieron, se expuso el carácter desigual, fraudulento e inmotivado, parcializado, incognivente, lesivo de los más elementales principios del debido proceso y de las garantías que deben informar toda decisión judicial, incluidas las arbitrales, de modo que se dio a conocer la conducta de los implicados en este despojo territorial, el más abusivo ocurrido en toda América durante una estratagema jurídico que resultó completamente lesivo para los pilares principistas del derecho internacional público y de los derechos irrenunciables de la República Bolivariana de Venezuela, a su integridad y soberanía territorial, todo lo cual dio lugar a que se suscribiera el compromiso de resolver la controversia territorial amistosamente mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966. Considerando que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es un tratado que compromete por una parte a Venezuela y por la otra al Reino Unido de Gran Bretaña y a su ex-colonia, hoy República Cooperativa de Guyana, a resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba, considerando que el Acuerdo de Ginebra deja taxativamente establecida la contención venezolana de que el laudo es irrito y nulo, constatación a partir de la cual preceptúa desde su propio preámbulo la obligación de realizar negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo práctico y mutuamente aceptable, tal como define el espíritu, propósito y razón de este tratado. Registrado en Naciones Unidas y plenamente vigente, considerando que el despojo territorial del fraude arbitral de 1899 pretende en los actuales momentos saltarse el Acuerdo de Ginebra de 1966 por la nefasta influencia e injerencia de transnacionales del emporio energético que actúan en connivencia con gobiernos de Estado hegemónicos en favor de sus propios intereses lucrativos, considerando que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y como establecen sus normas constitucionales superiores, fundamenta su patrimonio moral y valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de libertador Simón Bolívar y que son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, considerando que en la Corte Internacional de Justicia se le ha dado cabida en su jurisdicción para conocer mediante una decisión sobre su competencia que Venezuela ha rechazado entre otras razones por carecer de su consentimiento indispensable de una demanda unilateral de Guyana, que en desmedro de la inteligencia del Acuerdo de Ginebra que pretende le sea declarada judicialmente la validez del laudo arbitral, para de esa forma eludir su compromiso de negociar política y amistosamente un arreglo. Considerando que es justo reconocer que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha animado una política de estado de encuentro y unidad nacional y al mismo tiempo ha adelantado mediante la diplomacia de paz, la más consciente defensa internacional de los derechos soberanos de Venezuela ante esta controversia territorial. Considerando que el laudo de París de 1899 es la expresión del acuerdo bajo la doctrina Monroe de los Estados Unidos y de Inglaterra para excluir a Venezuela como en efecto lo hicieron y no permitir su debida representación, afectando la teoría del juez natural aceptada internacionalmente y la del debido proceso en los mismos términos de aceptación universal. Acuerda. Primero, reiterar que el Acuerdo de Ginebra conoció taxativamente la contención venezolana de que el laudo es nulo e írrito y ordenó resolver la controversia territorial mediante negociaciones amistosas. Segundo, fortalecer los mecanismos solutivos de esta controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante negociaciones amistosas en el marco del Acuerdo de Ginebra. Tercero, apoyar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha llevado este proceso mediante una conducción internacional y nacional adecuada, no solo a la diplomacia bolivariana de paz, sino al respeto, a la soberanía, a su intangibilidad, a la protección del territorio y los espacios geográficos y al cumplimiento de nuestra doctrina constitucional y los tratados celebrados válidamente por la República. Cuarto, rechazar los actos injerencistas de potencias extranjeras y, por el contrario, mantener inquebrantable la doctrina de respeto al derecho internacional y su apego constructivo de justicia y equidad. Y en tal sentido, se repudia y rechaza radicalmente las declaraciones del subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, donde afirma que el laudo arbitral de 1899 fue el tratado que definió la frontera entre Venezuela y Guyana y que el mismo debe respetarse hasta que un órgano legal competente determine lo contrario. Esta idea es un acto injerencista de publicidad internacional en relación a la contención que se lleva en el seno de la Corte Internacional de Justicia sobre este diferendo en relación a Guyana contra Venezuela. La posición de un alto funcionario de los Estados Unidos debe interpretarse como oficial y, en consecuencia, no solo debe rechazarse en el acuerdo parlamentario, sino debe instarse a las entidades y órganos competentes del Estado a pronunciarse en este sentido. Quinto, remitir un ejemplar de este documento al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sexto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 11 días del mes de octubre de 2022, año 212 de la Independencia y 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Esto, señora presidenta. Gracias, secretaria. ¿No hay un considerando más? No. ¿No? Con todo respeto, por los jurisconsultos, consultores jurídicos, comisión de argumentos, comisiones de redacción, a mí me parece un poco un despropósito aprobar un comunicado o un acuerdo que tenga 11 considerando. Yo les pido, por favor, al consultor jurídico de nuestra Asamblea Nacional, que seamos algo más conciso y efectivos en el momento de redactar este tipo de documentos que todos compartimos en todos sus aspectos y que podríamos aprobar 500 considerando sobre el derecho irrenunciable del pueblo de Venezuela y de nuestro territorio a la Guayana Esequiba, que es y será por los siglos de los siglos, territorio de Venezuela, y podríamos apoyar 500 acuerdos adicionales a los 7, 8 que se están aprobando, a los 6 que se están aprobando. Pero mientras más efectivos, enérgicos, concisos seamos, más eficacia tendrán nuestra palabra. Solamente un comentario con todo respeto a los jurisconsultos de nuestra consultoría jurídica. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, voy, en consideración de nuestras honorables diputadas y los honorables diputados, aquellos que estén de acuerdo con este proyecto presentado, sirven a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado y les agradezco su paciencia, diputadas y diputados. Bueno, remítase no solamente al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también, secretaria, entréguese un ejemplar en la Embajada del Reino de Gran Bretaña y en la Embajada de la República Cooperativa de Guyana. Siguiente punto, del orden del día, señora secretaria. Punto, punto número dos, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. Es todo, presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sirvase informar el estatus del referido proyecto de ley. En la sesión ordinaria del 10 jueves 6 de octubre del presente año, se aprobó hasta el ordinal centésimo nonagésimo primero del informe y correspondería iniciar la discusión en el ordinal centésimo nonagésimo segundo del precitado informe. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Sirvase entonces de dar lectura a la continuación basado en el estatus que usted acaba de informar de este proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, a cápitas y epígrafes. Sirvase cerrar la puerta del hemiciclo y de aquí nadie sale hasta que no apruebemos la citada ley. Adelante, secretaria. Centésimo nonagésimo segundo. Se propone modificar el artículo 153 que pasa a ser el artículo 125 en los siguientes términos. Artículo 125. Será sancionada con multa de 20 mil a 50 mil veces el tipo de cambio de referencia cualquier persona que sin estar autorizada para ello use en su firma razón social, denominación comercial, productos o servicios, las palabras seguros, reaseguro, medicina prepagada, administración de riesgo, empresa de seguros, asegurador, empresa de reaseguros, reasegurador, empresa de medicina prepagada, empresa administradora de riesgo, empresa financiadora de primas o de cuotas, póliza o términos afines o derivados de esas palabras o equivalentes en su traducción a otros idiomas distintos, el castellano, con el ánimo de hacer creer que se encuentran autorizadas para ejercer la referida actividad sin prejuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. Esto, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Centécimo, no, na, décimo tercero. Se propone fusionar los artículos 154, 156, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 171 y 180 que pasa a ser el artículo 126 en los siguientes términos. Artículo 126. Serán sancionados con multa los sujetos regulados según corresponda que incurran en los siguientes supuestos. Uno. De 5.000 veces a 20.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando incumplen las medidas administrativas, impidieren u obstaculicen el ejercicio de las funciones de la superintendencia de la actividad aseguradora o de 3.000 a 6.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando no cumplan con las normas o instrucciones giradas por el órgano competente. Dos. De 10.000 a 25.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando realicen operaciones de traspaso, enajenación o gravamen, sesión de cartera, función o exisión de personas jurídicas sin la previa autorización de la superintendencia de la actividad aseguradora o de 2.000 a 4.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando no publiquen el extracto del documento de sesión de cartera o no lo remitan al órgano competente. Tres. De 10.000 a 25.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando utilicen pólizas, contratos, documentos, tarifas o publicidad sin la aprobación previa de la superintendencia de la actividad aseguradora. Cuatro. De 25.000 a 50.000 veces el tipo de cambio de referencia por el incumplimiento en el diseño, implementación y funcionamiento del sistema integral de administración de riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como por el incumplimiento de las demás obligaciones que imponen las normas que rigen esta materia. Cinco. De 2.000 a 5.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando no suministren dentro de los términos y condiciones que fije la superintendencia de la actividad aseguradora los datos, la información o los documentos que le sean exigidos. Seis. De 5.000 a 20.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando las empresas de seguro, de medicina prepagada y las sociedades de corretaje de seguros no paguen comisiones a los intermediarios o los bonos e incentivos en los plazos contemplados en el arancel de comisiones, bonos y planes de estímulos aprobados por la superintendencia de la actividad aseguradora. 7.000 a 30.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando las empresas de seguro, de medicina prepagada, administradoras de riesgos y sociedades de corretaje de seguros paguen comisiones, bonificaciones o retribuciones de cualquier tipo, independientemente de su denominación o forma, a personas que no estén autorizadas o se encuentren suspendidas para actuar como intermediarios de la actividad aseguradora de acuerdo con esta ley. 8. De 25.000 a 50.000 veces el tipo de cambio o referencia cuando los directores o directoras, consejeros o consejeras, administradores o administradoras, ejecutivos o ejecutivas, auditores internos, comisarios, apoderados o apoderadas, gerentes o actuarios de las empresas de seguro, de raseguro, de medicina prepagada, administradores de riesgos, financiadoras de primas o de cuotas y actuarios independientes o auditores externos sin causa justificada, no acaten o incumplan las medidas administrativas dictadas por la superintendencia de la actividad aseguradora con base en lo dispuesto en la presente ley. 9. De 10.000 a 25.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando las empresas de seguro y de medicina prepagada no cumplan con la suscripción de los seguros y planes de medicina prepagada obligatorios. 10. De 5.000 a 20.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando condicione la suscripción de un contrato de seguro, medicina prepagada o administración de riesgos a la contratación o adquisición de pólizas, servicios, bienes o contratos, o que pague a los proveedores servicios o consumo no prestado o precios mayores a los ofertados para el público en general. 11. De 25.000 a 50.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando incurran en los supuestos de prohibiciones de realización de operaciones sin base técnica o con empresas extranjeras no autorizadas o en cualquiera de los supuestos de prohibiciones previstos en esta ley. Y 12.000 de 3.000 a 6.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando no comparezcan sin causa justificada a los actos conciliatorios previstos en la presente ley. Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán sin prejuicio de la responsabilidad penal y de las medidas que sean procedentes a adoptar conforme a esta ley. En consideración, aprobado, siguiente. Centésimo, no es décimo cuarto, se propone modificar el epígrafe correspondiente al artículo 158 en los siguientes términos, epígrafe, operaciones de reaseguro. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Centésimo, no es décimo quinto, se propone fusionar los artículos 158, 159 y 165 que pasa a ser el artículo 127 en los siguientes términos. Artículo 127. Uno, de 25.000 a 50.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando suscriban contratos de reaseguro en los que no exista transferencia real de riesgo o que tengan por finalidad encubrir su verdadera situación financiera. Dos, de 4.000 a 10.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando se abstengan de remitir a la superintendencia de la actividad aseguradora en los términos previstos de esta ley, su reglamento y las normas dictadas hasta el fin, los contratos de reaseguro y de retrocesión sobre riesgos situados en la República. Tres, de 2.000 a 4.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando no notifiquen el cambio de domicilio, la apertura, el cierre, el traslado, la sustitución de locales, oficinas, sucursales o agencias, así como las oficinas de representación de empresas de reseguros extranjeras. Cuatro, de 10.000 a 25.000 veces el tipo de cambio de referencia cuando las empresas de seguros, de reaseguro y de medicina prepagada sean sus riesgos en reaseguros en contravención a lo previsto en esta ley. Esto, señora Presidenta. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo, nonagésimo, sexto. Se propone modificar el artículo 155 que pasa a ser el artículo 128 en los siguientes términos. Artículo 128. Serán sancionados con multas de 25.000 a 50.000 veces el tipo de cambio de referencia las empresas de seguro, de reaseguro y de medicina prepagada que incurran en los supuestos mencionados a continuación. Uno, tengan déficit en el patrimonio propio no comprometido respecto de su requerimiento de solvencia conforme con las normas dictadas a tal efecto. Dos, no constituyan o mantengan las reservas técnicas en los términos exigidos en esta ley. Tres, evidencien insuficiencia en la cobertura de las reservas técnicas conforme con lo establecido en esta ley. Cuatro, no presenten las reservas técnicas en los tipos de bienes o porcentajes exigidos en esta ley o en las normas que a tal efecto dicte la superendencia de actividad aseguradora. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo, no nagésimo, séptimo. Se propone modificar el artículo 157 que pasa a ser el artículo 129 en los siguientes términos. Artículo 129. La empresa de seguro, de reaseguro de medicina prepagada que incluya cláusulas en sus contratos que limiten la relación directa entre la sedente y el sesionario o cuando realicen una sesión que supere el 50% de la cobertura del contrato de seguro de medicina prepagada y limiten la relación directa entre el tomador, el asegurado, el beneficiario, el contratante, el usuario o el afiliado y el reasegurador serán sancionados con multa de 5.000 a 15.000 veces el tipo de cambio de referencia. Esto es lo, Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo, no nagésimo, octavo. Se propone modificar el artículo 163 que pasa a ser el artículo 130 de los siguientes términos. Artículo 130. Serán sancionados con multa de 10.000 a 25.000 veces el tipo de cambio de referencia las empresas de seguro que emiten contratos de fianzas que no estén previamente aprobados por la superintendencia de la actividad aseguradora o suscrito por quienes no tengan la cualidad para comprometer patrimonialmente la empresa de seguros. No establezcan la subrogación de los derechos, acciones y garantías que tenga el acreedor contra el deudor o no estipulen la caducidad de las acciones contra la empresa de seguros al vencimiento de un lapso que no podrá ser mayor de un año, contando desde la fecha en que el acreedor tenga conocimiento del hecho que da origen a la reclamación. No contemplen la obligación del acreedor de notificar cualquier circunstancia que pueda dar lugar al reclamo tan pronto como tengan conocimiento de ello. No indiquen el monto exacto garantizado y su duración. Las empresas de seguro que emitan garantías financieras, avales o fianzas a primer requerimiento serán sancionadas con multa de 25.000 a 50.000 veces el tipo de cambio de referencia. Es todo, Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo y noagésimo noveno se propone modificar el artículo 166 que pasa a ser el artículo 131 en los siguientes términos. Artículo 131. Las empresas de seguro de medicina prepagada, administradora de riesgo, financiadoras de prima o de cuotas y los intermediarios de la actividad aseguradora que ofrezcan seguros, coberturas, contratos o servicios sin que tengan las características que se les atribuya en la oferta serán sancionadas con multa de 25.000 a 50.000 veces el tipo de cambio de referencia. Es todo, Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo se propone modificar el artículo 167 que pasa a ser el artículo 132 en los siguientes términos. Artículo 132. El integrante de la Junta de Directiva, consejero o consejera, asesor o asesora, ejecutivo o ejecutiva, empleado o empleada, comisario, actuario, contador o contadora, auditor interno y externo, incluyendo al que ejerza funciones en materia de activos de información y de administración de riesgos, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de los sujetos regulados, que falsee la verdad sobre los estados financieros, informaciones estadísticas o financieras, reservas técnicas, margen de solvencia, patrimonio propio no comprometido, inversiones, informes de ejecución del plan operativo anual en materia de administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o cualquiera otros datos con el que induzca a engaño o que realice operaciones de raseguro en las que no haya transferencia real de riesgo, será sancionado con multa de 50 mil a 100 mil veces el tipo de cambio de referencia y provisión para el ejercicio de la actividad aseguradora o reaseguradora por un lapso de hasta 10 años, previo a un activo sin prejuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar. Es todo, Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo primero. Se propone modificar el artículo 169 que pasa a ser el artículo 133 en los siguientes términos. Artículo 133. Las empresas de seguro de medicina prepagada y administradoras de riesgo que eludan o retarden sin causa justificada el cumplimiento de sus obligaciones o rechacen de manera genérica los reclamos formulados por los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios o afiliados dentro de las condiciones y plazos legales o contractuales aplicables serán sancionados con multa de 10 mil a 25 mil veces el tipo de cambio de referencia. Es todo, Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo segundo. Se propone modificar el artículo 172 que pasa a ser el artículo 134 en los siguientes términos. Artículo 134. Los sujetos regulados y los comisarios serán sancionados en el caso de personas naturales con multa de 5 mil a 10 mil veces el tipo de cambio de referencia. Y si se trata de personas jurídicas, de 10 mil a 25 mil veces el tipo de cambio de referencia cuando infringan las normas e instrucciones de carácter financiero y contable establecidas en la presente ley o que dicte la superintendencia de la actividad aseguradora. Dos, sujetados financieros no se ajusten a los modelos contenidos en los manuales de contabilidad y código de cuentas o las normas que al respecto dicte la superintendencia de la actividad aseguradora. Tres, contravengan las normas sobre las asambleas de accionistas, los sistemas de información automatizada, las auditorías externas y de activos de información y de certificación de las reservas técnicas. El margen de solvencia es el patrimonio propio no comprometido. Cuando la infracción a que se refiere este artículo impida conocer la verdadera situación patrimonial de la persona jurídica, la multa será de 25 mil a 50 mil veces el tipo de cambio de referencia. En consideración, aprobado. Siguiente. Du centésimo tercero, se propone eliminar el artículo 173. Estado presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Du centésimo cuarto, se propone modificar el epígrafe correspondiente al artículo 174 en los siguientes términos. Epígrafe de sanciones a los intermediarios y auxiliares de seguro. Estado presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Du centésimo quinto, se propone modificar el artículo 174 que pasa a ser el 135 en los siguientes términos. Artículo 135. Los intermediarios de la actividad aseguradora que incurran en los supuestos mencionados que a continuación... Perdón. Los supuestos mencionados a continuación serán sancionados con multa de 5 mil a 15 mil veces el tipo de cambio de referencia. ¿Cuándo? Uno. Con ocasión de su asesoría o por falta oportuna de ella, cause perjuicios al tomador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario o afiliado o a la empresa de seguros de medicina prepagada o administradora de riesgo, o que su conducta no se ajuste a las prescripciones de la ética profesional. Dos. No suministren en el lapso establecido los datos, declaraciones, documentos o informes que solicite la superintendencia de la actividad aseguradora. Tres. Tres. Cedan total o parcialmente su comisión u ofrezcan o concedan descuentos no previstos en las tarifas cotizadas por la empresa o condiciones no comprendidas en los contratos y sus anexos. Cuatro. Actúen en contravención a las normas concernientes a la relación directa entre las empresas de seguro de medicina prepagada o administradoras de riesgo y el tomador asegurado, beneficiario, contratante, usuario o afiliado al cambio de intermediario o encubran cualquier acto de intermediación en la actividad aseguradora de personas naturales o jurídicas no autorizadas para practicarla. Cinco. Incubran en las incompatibilidades o provisiones previstas en esta ley. Seis. Acepten pagos de primas o de cuotas en nombre propio o no utilicen para el cobro de las primas o cuotas los recibos emitidos por las empresas de seguro de medicina prepagada y administradoras de riesgo. Depositen fuera del lapso establecido en esta ley primas o cuotas cobradas, incurran en el supuesto de prohibición de pagar cantidades de dinero u obtengan ingresos distintos a las remuneraciones que le correspondan según lo contemplado en el arancel de comisiones. Bonos y planes de estímulos previamente aprobados por la superintendencia de la actividad aseguradora que encarezcan las primas o cuotas o distorsionen el mercado asegurador. Siete. Divulgan por cualquier medio anuncios publicitarios que no cuenten con la aprobación previa a la superintendencia de la actividad aseguradora. Ocho. No comercialicen o impidan la suscripción de los seguros obligatorios. La sanción prevista en este artículo es aplicable a los auxiliares de seguros cuando incurran en los supuestos establecidos en los numerales 2, 5 y 7. Esto es lo Presidente. En consideración. Aprobado. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo sexto. Se propone modificar el artículo 175 que pasa a ser el artículo 136 en los siguientes términos. Artículo 136. Los intermediarios de la actividad aseguradora que modifiquen condiciones, tarifas, anexos o documentos utilizados por la respectiva empresa de seguros y de medicina prepagada en la colocación de sus pólizas o contratos serán sancionados con multas de 10.000 a 25.000 veces el tipo de cambio de referencia sin perjuicio de las sanciones penales aplicables. Es todo Presidente. La transferencia y suspensión de la autorización para operar por un lapso de 10 años previo procedimiento administrativo cuando intervengan en contratos de reaseguro en los que no exista transferencia real del riesgo o que tengan por finalidad encubrir la verdadera situación financiera del sujeto regulado. Igual la sanción se aplicará a sus accionistas, presidentes o presidentas y a sus directores o directoras y administradores o administradoras que hayan intervenido en la referida operación. Dos, multa de 10 mil a 20 mil veces el tipo de cambio de referencia cuando limiten las relaciones entre el sedente y el sesionario en los contratos de reaseguro o no notifiquen a la superintendencia de la actividad aseguradora los pactos que se hayan realizado por medio de los cuales se modifique la regla según la cual los pagos de la sedente a la sociedad de corretaje de seguro son pagos al reasegurador de conformidad con la establecimiento en las disposiciones relativas a la relación directa entre el sedente y sesionario previstas en la presente ley. Esto es lo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo octavo. Se propone modificar el artículo 178 que pasa a ser el 138 en los siguientes términos. Artículo 138. La superintendencia de la actividad aseguradora sancionará según corresponda y previo procedimiento administrativo a los auxiliares de seguro, auditores externos, defensores del tomador asegurado, beneficiario, contratante, usuario y afiliado, oficiales de cumplimiento, actuarios independientes y comisarios con multas de 5.000 a 10.000 veces el tipo de cambio de referencia o la exclusión de los registros correspondientes por el lapso de un año a cinco años, sin prejuicio de las sanciones penales. Es cuando, uno, hayan auditado o realizado funciones como actuarios independientes de empresas de seguros, de raseguros, de medicina prepagada o administradoras de riesgo en el año anterior a su intervención o liquidación y no hayan expresado en sus informes la gravedad de la situación del sujeto regulado o las operaciones que ésta hubiera realizado para ocultar su verdadera situación financiera de ser el caso. Dos, divulguen información confidencial de las empresas de seguro, de raseguros, de medicina prepagada, administradora de riesgo y financiadora de primas o de cuotas. Tres, en el ejercicio de sus funciones, el oficial de cumplimiento contribuya, oculte, falsee o altera información de operaciones relacionadas con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Cuatro, hubiese asesorado sujetos regulados para la realización de operaciones con el objeto de aumentar o disminuir las ganancias o las pérdidas, así como dar información ajustada a la realidad. Cinco, en el desempeño de sus funciones, el defensor del tomador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario y afiliado no dé respuesta oportuna a las denuncias, quejas o reclamos que les sean presentados o contravengan las normas dictadas a tal efecto. La superintendencia de la actividad aseguradora impondrá multa de 5.000 a 10.000 veces el tipo de cambio de referencia a los auxiliares de seguro que no den cumplimiento a las normas que dicte el órgano competente de la actividad aseguradora sobre la forma y oportunidad de presentación de sus informes. Esto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo, noveno. Se propone incorporar un nuevo epígrafe en los siguientes términos. Epígrafe, causales para la suspensión de la autorización a los intermediarios y auxiliares de seguro. Esto, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado, siguiente. Ducentésimo, décimo. Se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el 139 en los siguientes términos. Artículo 139. La superintendencia de la actividad aseguradora suspenderá de pleno derecho por un año la autorización de inscripción a cualquiera de los intermediarios de la actividad aseguradora y auxiliares de seguro cuando no efectúen la renovación de registro a que se refiere la presente ley. Cesen en el ejercicio habitual de las operaciones para las cuales han sido autorizados, dejen de estar residenciados en el país o divulguen por cualquier medio anuncios publicitarios de empresas no autorizadas por la superintendencia de la actividad aseguradora. Una vez transcurrido el plazo de un año, los intermediarios de la actividad aseguradora y auxiliares de seguro podrán solicitar la reactivación de su inscripción en el respectivo registro previo pago del 50% de la tasa correspondiente a la inscripción contemplada en esta ley. Esto, presidente. En consideración el artículo 139. Aprobado, siguiente. Ducentésimo décimo primero, se propone modificar el epígrafe correspondiente del artículo 177 en los siguientes términos. Epígrafe causales para la revocación de la autorización a los intermediarios y auxiliares de seguro. Estado, presidente. En consideración. Aprobado, siguiente. Ducentésimo décimo segundo, se propone modificar el artículo 177 que pasa a ser el 140 en los siguientes términos. Artículo 140. La superintendencia de la actividad aseguradora revocará la autorización de inscripción respectiva a cualquiera de los intermediarios de la actividad aseguradora y auxiliares de seguro cuando, uno, actúen en colusión con las empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada o administradora de riesgo para perjudicar a los tomadores asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios o afiliados. Dos, dispongan de cualquier forma del dinero recaudado en su gestión o no hagan entrega de aquel a las empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada o financiadoras de primas o de cuotas dentro de los lapsos correspondientes. Tres, efectúen labores de mediación en la celebración de contratos con empresas que realicen actividad aseguradora que no se encuentren autorizadas por la superintendencia de la actividad aseguradora. Cuatro, hayan sido suspendidos en más de dos ocasiones de acuerdo a los supuestos previstos en esta ley. En este caso, la revocatoria procederá de pleno derecho. La sanción de revocación consistirá en la anulación del registro correspondiente, el cual, para poder dedicarse nuevamente a la actividad, deberá efectuar una nueva solicitud de autorización una vez transcurrido un plazo de cinco años, dando cumplimiento a los requisitos previstos en esta ley. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo décimo tercero. Se propone eliminar el artículo 179. En consideración la eliminación del artículo 179. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo décimo cuarto. Se propone modificar el artículo 181, que va a ser el 141 en los siguientes términos. Artículo 141. Las multas serán impuestas considerando los siguientes criterios. Intencionalidad, reiteración, naturaleza de los perjuicios causados, reincidencia en la infracción y situación general del administrado frente al régimen jurídico que lo tutela. La superintendencia de la actividad aseguradora, mediante las normas que dicte al efecto, establecerá el alcance de estos. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo décimo quinto. Se propone modificar el artículo 182, que va a ser el 142 en los siguientes términos. Artículo 142. Las acciones para sancionar las infracciones señaladas en este capítulo prescribirán transcurrido el plazo de seis años contados a partir de la fecha en que ocurrió la falta, salvo que sean interrumpidas por actuaciones de la superintendencia de la actividad aseguradora o de terceros que resulten lesionados en sus derechos en los siguientes supuestos. Uno. La realización de operaciones sin base técnica o con empresas extranjeras no autorizadas. Dos. La falsedad sobre los estados financieros, informaciones estadísticas o financieras, reservas técnicas, margen de solvencia, patrimonio propio no comprometido, inversiones, informe de ejecución de plan operativo anual en materia de administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o cualesquiera otros datos financieros o técnicos. Tres. El incumplimiento de las medidas administrativas dictadas por la superintendencia de la actividad aseguradora. Cuatro. La intervención en contratos de reaseguro en los que no exista transferencia real de riesgo o que tengan por finalidad encubrir la verdadera situación financiera del sujeto regulado. Cinco. La realización de operaciones, divulgación de publicidad y mediación con empresas no autorizadas para ejercer actividad aseguradora. En cualquier otro supuesto, las acciones para sancionar las infracciones señaladas de este capítulo prescribirán transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que ocurrió la falta. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo décimo sexto. Se propone modificar el epígrafe correspondiente al artículo 183 en los siguientes términos. Epígrafe. Operaciones de la actividad aseguradora sin autorización. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo décimo séptimo. Se propone modificar el artículo 183 que pasa a ser el 143 en los siguientes términos. Artículo 143. Quienes se dediquen a las operaciones propias de la actividad aseguradora sin estar autorizados serán sancionados con prisión de seis a diez años. Si quien incurre en esta práctica es una persona jurídica, la pena de prisión se aplica a su presidente o presidenta, administradores o administradoras, ejecutivos o ejecutivas, directores o directoras, gerentes y otros empleados de rango similar que hayan intervenido en esas operaciones de acuerdo al grado de participación en la comisión del hecho. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo décimo octavo. Se propone modificar el artículo 184 que pasa a ser el 144 en los siguientes términos. Artículo 144. Cuando en el acto que conduzca a la oferta engañosa se compruebe la intervención de integrantes de la Junta Directiva, administradores o administradores, empleadas o empleados de los sujetos regulados en beneficio propio de su cónyuge, de la persona con quien mantenga una unión estable, de hecho, de persona que tenga parentesco hasta el cuarto grado de consagrinidad o segundo de afinidad, o en beneficio de empresas en las cuales tenga interés directo o indirecto, se sancionará con pena de prisión de seis a diez años. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo décimo noveno. Se propone modificar el artículo 185 que pasa a ser el 145 en los siguientes términos. Artículo 145. Serán penados con prisión de seis a diez años. Uno. Los auxiliares de seguro que en el ejercicio de sus funciones hayan falseado o alterado los resultados de las experticias. Dos. El profesional de la medicina que haya certificado falsamente sobre el estado de salud de una persona en relación con un contrato de seguro de medicina prepagada o de administración de riesgo que requiera su intervención profesional o cuando en ejercicio de sus labores para una empresa de seguro de medicina prepagada o administradora de riesgo, emita certificaciones u opiniones falsas que permitan que la empresa tenga o utilice argumentos para eludir el pago de las prestaciones y los siniestros. Tres. El intermediario de la actividad aseguradora que haya incurrido en fraude en el ejercicio de sus funciones. Si el intermediario es una persona jurídica, la sanción por el ilícito se aplicará a los responsables del fraude. Cuatro. Quien coloque o venda contratos de seguro de medicina prepagada o de administración de riesgo ofrecidos por empresas extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en la República sobre riesgos en el territorio nacional sin quien incurre en esta práctica, es una persona jurídica, la pena de prisión debe aplicarse a quienes hayan intervenido en esas operaciones de acuerdo con el grado de participación en la comisión del hecho. Cinco. Quien forje o emita documentos de cualquier naturaleza, utilice datos falsos o simule hechos con el propósito de cometer u ocultar fraudes a empresas de seguro, de raseguros, de medicina prepagada, administradoras de riesgo, sociedades de corretaje de seguros, sociedades de corretaje de raseguros o financiadoras de primas o de cuotas. En los casos de los numerales uno y tres, la declaratoria de la responsabilidad penal acarreará la revocación de la autorización para ejercer la actividad según sea el caso. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo se propone eliminar el artículo 186. En consideración, eliminación del artículo 186. Aprobado. Presidente. Ducentésimo vigésimo primero se propone modificar el artículo 187 que pasa a ser el 146 en los siguientes términos. Artículo 146. Las acciones destinadas a sancionar los delitos establecidos en este capítulo prescriben a los 10 años contados a partir de la fecha en que se haya cometido el hecho punible o desde el último acto que se haya realizado para cometerlo en el caso de delitos continuados. Estado, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo segundo se propone modificar la disposición transitoria primera en los siguientes términos. Primera. Dentro de los 180 días continuos siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, la superintendencia de la actividad aseguradora dictará el reglamento de ley y las normas a que haya lugar. Estado, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo tercero se propone modificar la disposición transitoria segunda en los siguientes términos. Segunda. Los registros previstos en el artículo 12 deberán renovarse dentro de los 90 días continuos siguientes contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Estado, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo cuarto se propone modificar la disposición transitoria tercera en los siguientes términos. Tercera. Las asociaciones cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren autorizadas por la superintendencia de la actividad aseguradora podrán adecuarse y adoptar la forma de empresa de seguros, medicina prepagada y administradora de riesgo, dando cumplimiento a los requisitos previstos en esta ley, su reglamento y demás normativas aplicables. A tal efecto deberán presentar un plan de adecuación acompañado de un estudio de factibilidad dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Estado, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo quinto. Se propone modificar la disposición transitoria cuarta en los siguientes términos. Cuarta. Dentro de dos años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal promoverán, planificarán, programarán y ejecutarán los procesos de migración de seguros de personas que tuvieran contratados con empresas de seguros privadas hacia las aseguradoras públicas o el Sistema Público Nacional de Salud. Se exceptúan de esta disposición los fondos autoadministrados de salud y la autogestión del seguro de personas de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, ya creados al momento de la entrada en vigencia de esta ley, salvo que el ministro o ministra con competencia en materia de finanzas lo autorice. El ministro o la ministra con competencia en materia de finanzas podrá prorrogar el plazo aquí establecido, proponiendo de manera progresiva los procesos de migración de los contratos de administración de riesgo de los seguros patrimoniales, de seguros obligacionales y de seguros de responsabilidad. Dicha migración consiste en la sustitución en el sector público de contrataciones de seguros privados por aseguradoras públicas y servicios de salud público. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, las contrataciones de los seguros de medicina prepagada y los contratos de administración de riesgo de los organismos del poder público deberán suscribirse y renovarse de manera directa, es decir, sin intermediación alguna, con la finalidad de garantizar la protección plena del patrimonio público y el fomento de los valores y principios éticos y morales. Estado Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducente, décimo, vigésimo, sexto, se propone eliminar las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava. Estado Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducente, décimo, vigésimo, séptimo, se propone modificar la disposición derogatoria primera en los siguientes términos. Primera, se deroga el... Ducente, décimo, seguiremos de los siguientes términos. Gracias por ver el video.